Hola, hola a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser un pelito diferente. He estado viendo por todo YouTube que hacen el video de lo que encargué contra lo que me llegó y encargué algunas cosas de Zaful, así que vamos a estar viendo si realmente es la misma prenda que ellos tienen en la página. Agarré bastantes blusitas muy muy bonitas, la verdad para verano están muy bonitas, esta es una de ellas, así que... Ok, les voy a estar poniendo la foto por algún lado de la pantalla para que puedan ver y lo primero que encargué es estas blusas que son bodysuits, se agarran desde abajo. Estoy viendo las fotos y la verdad se ve tal cual la foto, se supone que cuesta $16.49 pero yo las agarré en una oferta. La tienen en blanca y en negra y también la estuve agarrando en amarillo. Me gustó mucho y se estira bastante bien, les voy a dejar en la descripción las tallas que yo estuve eligiendo. La agarré en tres colores, entonces me gustó y ya la utilicé la negra dos veces, la amarilla también, se ajusta. Me encanta, me encanta el estilo. Creo que es una de mis blusas favoritas porque no están nada transparentes y se estiran bien, se ajustan aquí a tu cuerpo a gusto, no se te andan bajando ni nada. Me encantaron, me encantaron. Y lucen como las de las fotos, claro que sí. Siguientes blusas, les voy a dejar las fotos aquí también, fueron estas rosaditas que se ve igual que la foto. En la foto puedo ver que el material es bastante grueso en mi opinión. Y este sí se abrocha de la parte de abajo, las otras no. La parte de atrás tiene su rayita. Sí, todo luce, en mi opinión, se ve igualitito que la foto. Me gustó también y esta también la estuve eligiendo en dos colores diferentes. La agarré en rosadito y la agarré en color menta. En mi opinión, si algo está bonito y está económico, me gusta agarrarlo en diferentes tonalidades porque sé que le voy a sacar mucho provecho y me va a gustar. De hecho, de vez en cuando, Zafull tiene ciertas promociones que puedes aprovechar. A veces tienen envío gratis, entonces hay que aprovechar eso, muchachos. De todos modos, si compran más de $50, creo que o de $60, te dan el envío gratis. Como quieran, entonces está muy bien. Hace algunos días les hice un haul de únicamente accesorios y la verdad, ropa yo casi no había comprado de ahí. Creo que una o que otra prenda, pero más me gusta por los accesorios porque tienen muchos estilos diferentes, pero también ropa muy bonita. Siguiente blusita que agarré fue esta amarilla. La veo en las fotos, se ve... Esta página no tiene modelos en la mayoría de las prendas, entonces es más difícil ver cómo se ve. Pero de hecho, de todos modos, ahí puedo ver el material y si es exactamente el mismo material. Ay, es que no sé, como siento que está muy... Como esto está muy chiquito para mí, la parte de arriba, a lo mejor me equivoqué de talla. Una talla más grande hubiera estado mejor. Y tiene unas tiras demasiado largas que yo pienso que puedes hacer un diseño con ellas en la parte de atrás, como una trencita y yo pienso que se ve bonito. Pero también tiene para ajustarse. Me gustaron mucho estas camisitas, entonces por eso elegí en dos colores también. Ahora, siguiente prenda es esta blusita amarilla, que últimamente... No amarilla, amarilla. Es color mostaza y últimamente me ha estado gustando mucho, mucho este color. Ok, a ver, vamos a ver las fotos. En mi opinión, se ve igual, es más, hasta los colores son idénticos. No sé si lo tienen en colores diferentes, pero está bien bonito a través de los hombros, pero este es un crop top. Está hermosa. Me gustaron todas, todas las blusas. De verdad, el material muy bien. Están cómodas, están bonitas. Creo que en este home me emocioné con todo el color mostaza. Pero bueno, vamos a pasar a este vestido que... Vamos a ver las fotos. De hecho, está igualito, otra vez tiene fotos acercándose y se ve muy semejante. Se ve hasta los puntitos así de la tela. Es este vestido rojo, hermoso. En corte A, muy delgadito. Este lo elegí en talla mediana, me parece. Tiene un detalle aquí bonito en las tiritas. No me lo he medido, ojalá y me quede, pero me gustó mucho también. Fresquito, con unas sandalias y listas. Vamos a ver la siguiente prenda. Es un vestido color mostaza también. Este sí me falló un poquito. Se ve igual que las fotos. O sea, es un straple con unos botoncitos negros en la parte de enfrente. Están volteados. Y tiene estos que van aquí a los hombros, ¿no? Bueno, ¿por qué me falló? Porque pensé yo que la tela iba a ser más gruesa. Pero el color es idéntico. El corte del vestido es igualito. La única cosa es de que pensé que iba a estar más gruesa. Pero yo creo que fue mi error. Y yo lo que me fijo en estas páginas es en la parte de abajo donde dice reseñas. Ahí puedes ver si le gustó otra persona que lo encargó, cómo se le miraba. Ahí ellas te dicen más o menos también una pequeña reseña de que no, pues los colores no estaban así o la tela era de otra forma, ¿sabes? Pero de hecho es igual. Se ve igualito que las fotos. También me gustó mucho. Elegí este otro vestido. Vamos a ver las fotos. De hecho está igualito también. Muchachas, yo pensé que iba a tener como decepciones o algo. Pero la verdad no. Está otra vez en color amarillo. Y a mí me encantan estos vestidos como para no batallas. Si vas a salir a hacer mandados o algo, como un día al parque, un fin de semana. Nomás te pones tu vestidito y voilà. Estás lista para salir. Se ve bien, bien, bien bonito. Me gustó que tiene estampado de flores pequeñitas. Y este yo lo elegí en talla L. Que no se ve tan grande en talla L. Ok, yo este sí pensé que iba a venir algo diferente. Como no pensé que me iba a gustar la calidad. Pero de verdad que está demasiado bonita. No es por estar echándoles mentiras. Pero el material está bien hecho. No tiene ni siquiera, hasta ahorita no me ha salido que se esté deshilando o algo, ¿sabes? Como yo lo veo bien. Y me gusta el corte. Que me lo imagino como con una espalda negra o con unos pies a la cintura. Detalle alto. Esta yo la elegí en talla L. Esta es un talla. Entonces solamente tienen una talla. Pero yo diría que es como un M grande. No, porque hay M chiquito y hay M mediano. Que es el M normal. Y hay M que dice que está muy grande. Entonces este es un M grande. Vamos a la siguiente prenda. Ok, es este vestido rojo guindo. Que sí se ve un poquito más oscuro en las fotos. Pero de ahí puedo ver que el material es el mismo. O sea, me gusta el corte que es corte A. Tiene corte V en la parte de enfrente. Para hacer que se te vea más bonita la cintura. El detalle en los hombros. Creo que este es talla L. Ya casi estamos en las últimas prendas. Elegí unos vestidos maxi. Agarré dos porque la verdad se miraban bien bonitos. Uno es este rojo. Y el otro es negro. A ver, déjenme ver las fotos. Este sí tiene modelo. Entonces me daba una idea mejor de cómo se miraba la prenda. Pero quiero decirles que se ve igual. Te lo puedes poner y no se va a transparentar nada. No es demasiado delgadito. Es un buen material. Me gusta que tiene el detalle en la espalda. Un cruzadito. Está bastante bonito. Y tiene abierto en la pierna. Para unas fotos me imagino. Y los dos son en talla M. Penúltima prenda. Fue este Jansu. Yo me estuve guiando en las fotos que estaban en la parte de abajo. Donde se ven a las muchachas que compran este tipo de prendas. Y da su pequeña reseña. De que, ok, viene grande. Viene chiquito. Entonces ya más o menos te das una idea. Ahí hay una opción. Muchachos ya siempre fíjense. Hay una pequeña. Hay una opción donde dice Side Guide. Hay una opción donde dice Guía para tallas. Ahí es donde le vas a dar clic. Y te va a decir. De cada prenda corre diferente. Ejemplo. Esta te dice. No sé. Del gusto. Tanto centímetros o pulgadas. Depende como tu utilidad. Y más o menos te das una idea. Si quieres M, L, S. O hay veces que esta tiene L, XXL. O dependiendo. ¿Verdad? Este me gustó mucho. De hecho aquí en la foto se ve demasiado bonito. Bueno, también en persona. ¿Verdad? Pero como me gustó. Lo único. Pero eso fue fallo mío. Pero me gusta. O sea, no es que se vea diferente. Sino que lo que me gusta es de que viene bien amplio y bastante tela en la parte de abajo. Entonces parece que tienes un maxi vestido y no un traje completo. Y me gustó mucho ese detalle que es como bien acampanado de las piernas. Última prenda fue un crop top rayadito que ya me puse también. Y creo que este, la talla era, déjenme ver, unitalla. Y según yo mis medidas eran más grandes que lo que daba esta prenda. Pero me gustaba tanto que dije, chin, ni modo, lo escojo, ¿no? Pero a mi sorpresa sí, sí me queda ajustadito, pero así me quedó, ¿no? A lo mejor si hubieran tenido una talla más grande hubiera estado mejor. Pero siento que a veces hacen las tallas, las prendas como para gente bien, bien, muy clarita. Entonces ahí ustedes véanle. Pero sí les recomiendo ir una talla arriba de lo que normalmente usa. Por ejemplo, si ahí dice que una M te quedaría bien, yo me iría por la L. Para que, porque no es mucha la diferencia. Creo que es unos dos centímetros o una pulgada dependiendo la prenda. La verdad yo pensé que una o que otra prenda me iba a sacar de onda, pero todas me gustaron. Y les digo que algunas cositas yo las miraba diferentes en la página. Pero hay unas páginas que sí te ponen otra prenda totalmente distinta. Ya cuando te llega es de otra tela, otro producto, ¿saben? Pero esta primera vez, no. Todo me llegó como debe de ser. Ya luego les estaré haciendo más si están interesadas. Así que, pues nada, muchas, muchas gracias por ver. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que pasen y chequen todas las prendas que estoy eligiendo. Y pues nada, no olviden suscribirse al otro canal, canal de vlogs, Lupita Ríos Vlogs. Síganme en Instagram, Lupita Ríos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.